Mi parte asiática, pero os voy a decir que a mí el cine español y el cine catalán que se está haciendo en estos momentos, fantástico, no fantástico, me encanta. Tenemos muchísimo talento. En el palmarés está Irati, en el palmarés también está Gervita, pero la sesión que veréis hoy es una sesión muy especial. Y es muy especial porque un director arcanonés, Víctor García, que tuvo que empezar su carrera por ahí por Estados Unidos, que tal talento todavía nos costaba saber que tenía talento, pero realmente en 2013 vino con Galos y el año pasado, en primicia, todos estábamos con la boca con esas mascarillas, nos presentó las primeras imágenes de la niña de la comunión. Por tanto, yo aquí soy simplemente el que presenta, pero quiero que veáis un fuerte aplauso, los tenemos a todos. Al director Víctor García, al productor Erwin Rock, a los actores Carla, a Ana, a Marti, a Carlos. Este es Sitches. ¡Gracias! ¡Gracias! Volem estrenar la pel·lícula a l'Auditori. La primera vegada es projectava pel públic. Avui és la segona vegada. Només ha vist la pel·lícula, per tant, si han vingut aquí avui o no ho sé, ahir a l'Auditori. L'Auditori és fantàstic, és enorme, estava ple de gent, intimida moltíssim. Però presentar la pel·lícula al retiro, sabem que fa dues setmanes tan regebrides les localitats, és una pressió que us cagueu. Us imagineu no què és. Aleshores, no m'arrullaré molt perquè hi ha molta gent que parlarà. L'Arnia de la Comunitat, diria el títol. Ja ho dic tot. Us va la marxa, perquè estem aquí amb una pel·lícula amb aquest títol. Espero, espero, la pel·lícula que jo amb 18 anys que som company a veure aquesta sala en concret. O sigui, espero que la gaudim moltíssim i li passo la paraula a un dels nostres personatges, la Sara, la bebé, el Marc, i tot. Ara parlarà el Sara. Gràcies. 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 Me encanta, me encanta estas ganas de consumir cine, de consumir género que nos agrada, de cumplir las salas y ver las cajas de la gente con este sonrido de ver lo que nos agrada. Y res, creo que no. Bueno, soy un amigo más del mismo. Muy feliz de presentar un proyecto que el tengo tan cariño. También lo tengo tan cariño. ¿No puedes probar que lo tengo tan cariño? Por la maestra. Pues muchas gracias. Es emocionante por nosotros estar aquí con nosotros, compartiendo esta segunda visión de la línea de la Comunión. Como en Víctor, yo crecí en esta sala. Estaba normalmente al cantor de la columna, en los años 89 o 90 o 92, veiendo todas las películas, veiendo todas las sesiones. Y somiando algún día poder estar aquí presentando una película como podemos hacer hoy. Hoy el somi se ha fet de verdad. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí. Ahir vam tenir la sort de veure la película a la Gran Sitges. Allà vam dir que es la mateixa la película, pero sabían que la comunión de la película sería el mío. Porque yo ya cada cine como el mío, cada uno como las personas, que tienen la primunión entre cine y películas y espectadores. ¡Gracias! ¡Algada, Lumi! ¡Algada, Lumi! ¡Algada, Lumi! ¡Algada, Lumi! ¡Gracias!